¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta oportunidad, como pudieron ver en el título, vamos a hacer un maquillaje súper rápido. Esta es como mi rutina de la vida real. Es una rutina que me hago cuando me quiero maquillar. Yo, cuando estoy trabajando, la verdad, no es que me aplique muchísimo maquillaje, pero hay ocasiones en las que me quiero hacer algo súper tranqui, make-up, no make-up, como de esos maquillajes que le dan a uno vida, pero que no se ve maquillado. Ay, qué triste esté antes. Bueno, como ya es tardecito, me estoy aplicando un poquito de tónico como para refrescar la piel. No sé, ya me siento como pegajosa. Y en este video les voy a enseñar paso a paso cómo me quito esta cara de cansancio. Lo primero que hago, y algo a lo que yo personalmente le presto muchísima atención, son a mis cejas, porque a veces no tengo tiempo de arreglarme el cabello, o simplemente me hago como una piña, una moña o algo así. Y queda toda esta área expuesta. Entonces, cada que puedo, con esta pincita, me estoy ayudando para mantener súper bien la forma. Y miren que es casi que cuestión de peinarla, y queda lista. Yo quiero hacer esta como rutina lo más sencilla posible, porque en realidad es un maquillaje que trato de hacerme muy minimalista y muy fácil y rápido, porque necesito ahorrar tiempo en la mañana, si tengo que ir a un rodaje o algo así, que implique una madrugada muy intensa. Entonces, cremita por todo el rostro. Yo me aplico sobre los párpados, en el área de las ojeras, porque no lo siento pues como tan diferentes para utilizar otras cremas. Además, en mí... Estoy muy, muy emocionada. Me alegra bastante que este producto se esté acabando, porque acabar maquillaje es muy difícil. Este formato me gustó mucho porque es como de... como retráctil, no sé. Y tiene un aplicador, entonces me vengo directamente a la zona más oscura. de mis ojeras, y con este mismo, miren que no necesito tanto producto, voy a tapar estos amiguitos. Donde vea rojitos, manchitas... Voy a pasar... el corrector. Y mientras esto se va secando, para que tome un poquito más de cobertura, voy a ir aplicando el bloqueador solar. Yo no me lo apliqué debajo, porque... no me quiero aplicar base. Hoy tengo mucha pereza de ponerme tanto maquillaje para saber que me lo va a quitar ya mismo. Y también porque, en realidad, mi rutina es muy simple. Voy a poner bloqueador solar, porque este tiene un poquito de color, entonces es el que me va a ayudar a emparejar el rostro, en cuanto a la tonalidad. Lo voy a aplicar con una brocha, lo voy como masajeando, que se vaya incorporando con el corrector, como en estas zonas. En las ojeras, lo voy a hacer de último. Miren, esa fórmula tan luminosa. Este bloqueador solar es el que utilizo cuando me voy a maquillar. Cuando no me voy a maquillar, utilizo uno que es completamente transparente, porque... no sé, miren, siento que si me aplico solamente el bloqueador, obviamente me queda el rostro con una tonalidad muy rara, entonces, lo voy como... haciendo funcionar con otros productos. Voy a poner un poquito de... el mismo corrector, porque es más oscuro, como en el perímetro del rostro. O sea, supuestamente esta iba a ser una rutina muy rápida, pero es que en cámara, y hace rato no me maquillaba, entonces... vamos a jugar con maquillaje. ¿Será que ya he entrado sin gastos, me pongo base? No quiero no. Lo voy a mostrar cómo mezclo los correctores y coloco como productos encima para que el tono de mi piel vaya emparejando. Entonces, como este corrector es un poquito más oscuro, me ayuda a neutralizar súper bien las ojeras, pero obviamente es un tono que... miren, con este corrector, ese es el corrector El Haya en el tono... ¿eso tiene tono? Solamente dice EBC03. Este tono me ha gustado mucho, es un poquito como amarillo, entonces me ayuda a darle luz, como a ir emparejando esta zona. Me gusta darle un poquito de luz a esta zona. Y también de calidez, por eso apliqué este tono que es como amarillo. Estoy difuminando todo con la misma brocha porque yo personalmente no soy fanática de ensuciar mil brochas para mi uso, para las clientas, sí, para mí es como... con tres brochas me maquillo toda la cara. o con esponja, o con los dedos. Así va quedando, miren que se ve un tono chévere, parejito, la piel queda muy jugosita y natural. Y ahora voy a repetir de este lado el mismo proceso. Y mientras tengo la piel así todavía jugosita, a mí me gusta aplicarme el rubor para que selle como esa zona. Mientras aporta color, yo estoy utilizando este tono de la paleta Better Blush Me de Sammy. Y... Vale, color. Yo lo aplico así como por toda esta zona, ya cuando no tengo como residuos en la brocha. Un poquito en los párpados. Por el derecho. Ya casi que para terminar voy a utilizar esta paleta porque de acá me ha gustado muchísimo esta tonalidad como para seguir con esta onda de la luminosidad, pero como desde la dimensión. No sé si me hago entender. Yo tomo una cantidad bastante generosa. Y con esta voy a empezar a sellar esa zona de luz. Yo le pego una rellenadita a estas cejas. Pues yo creo que más que rellenarlas, las voy como a peinar. Y ya. Porque el... El producto que me gusta para las cejas está muy bajito de cantidad. Entonces, como sé que ya mismo me voy a desmaquillar, no me lo voy a gastar. Pero hagan de cuenta que me puse el 24 horas browser de Benefit, que es este. Me gustó muchísimo. Pero... Hoy solamente me voy a rellenar un poquito con este kit que tiene ya sus buenos años. O sea, este tono no sé qué era, murió. Pero esta paletica como tal me encanta. Porque puedo ir como mezclando esta que es como una cerita que tiene fibras con este tono que es negro porque mis sellas son negras, sí, yo me maquillo las cejas negras porque si no se vería muy raro. Y voy a rellenar cuiquitos. Cuando yo me maquillo que sé que voy a estar en cámara, que me voy a atravesar en el detrás de cámara, que me voy a meter al set o cuando estoy grabando videos o contenido me gusta siempre revisar por todos los ángulos porque a veces de frente se ve súper bien pero entonces uno voltea ahí hay un pedazo de ceja mucho. Entonces así me las arreglo como para que se vean bien de diferentes ángulos. Y lo mismo con las luces pues porque a veces el resultado en una luz directa en la sombra es muy diferente. voy a aplicar el último poquito que queda de este fijador de maquillaje me gustó muchísimo el ¿cómo se llama esto? El dispensador, el spray, la bruma. Y para los días que o tengo mucho afán o no me quiero aplicar pestañina porque sé que me la tengo que retirar en la noche y voy a estar probablemente muy cansada me encrespo las pestañas y listo. ¿Será que me pongo algo en los labios? Es que quedo muerta sin labios. Ah bueno, aquí me encontré un delineador de Sammy este es palo de rosa como para darle un poquito de forma a los labios nada más no me voy a hacer como mucha cosa creo que esto ya sí es todo por el video de hoy espero les haya gustado que les sirva de algo si ustedes tienen de pronto unas ojeras tan intensas como las mías cuéntenme cuál es su combo para ocultarlas completamente déjenme saber en los comentarios voy a estar por allá súper pendiente y creo que eso es todo nos vemos en un próximo video ¡Gracias!